Así es, queremos hacerle llegar a todos para que todos estén enterados de que el Ejército Argentino, a través del Colegio Militario de la Nación, el instituto que forma a los oficiales del Ejército, abre sus puertas para todos aquellos argentinos y argentinas que tengan ganas de sumarse a la fuerza y, bueno, forjarse un futuro dentro de la misma. ¿Cuáles son las condiciones para poder acceder? Para acceder al colegio hay que tener estudios secundarios completos, hay que ser argentino, se puede tener como mínimo 17 años de edad y cumplir los 18 durante el primer año de curso y se puede tener hijos, pero hay que ser soltero. Esos serían los requisitos básicos. En definitiva, hay como dos ramas importantes que tiene el Ejército Argentino en las distintas modalidades de carrera para quien quiera estudiar. Así es, el colegio ofrece dos grandes carreras, que son una, la licenciatura en Conducción y Gestión Operativa y otra es la licenciatura en Enfermería, que es la que está estudiando la cadete de tercer año. ¿En dónde tienen que presentarse y hacer la inscripción? La inscripción se hace en Palomar, provincia de Buenos Aires. Se pueden mandar todos los papeles por correo y los ciudadanos interesados que quieran rendir los exámenes lo pueden hacer en Córdoba Capital, sin necesidad de desplazarse hasta Buenos Aires. O sea que, en principio, deberían ingresar a alguna página web o alguna cuestión para acceder a más información. ¿En qué lugar? Es www.colegiomilitar.mil.ar Bueno, reiteranos tu nombre y qué es lo que estás haciendo. Bueno, mi nombre es cadete de tercer año, enfermera profesional Aragón Ruiz Leila. Estoy cursando en este momento la licenciatura de enfermería en el Colegio Militar de la Nación. Este es mi último año. Y bueno, vine acá a promocionar también la carrera que estoy haciendo. ¿Qué le podés decir a quienes en la ciudad de Río Cuarto tienen la posibilidad de acceder a una carrera parecida en la Universidad Nacional, pero que esta tiene una particularidad importante porque es dentro del Ejército Argente? Claro, esta carrera me otorga una licenciatura en emergentología y trauma que no la brinda ninguna otra universidad. Lo básicamente, si me entiendan, es cómo nosotros podemos actuar frente a una catástrofe, delante de una guerra y cómo poder salvar a las otras personas sin que nosotros nos supere la situación. En definitiva, estás demostrando también del beneplácito tuyo con la carrera y para que la gente se sube. Claro, exactamente. O sea, no es distinta tampoco a la enfermería civil. Hacemos lo mismo, vamos a hospitales, también podemos ir a unidades, pero también tiene un plus más que es la parte militar.